Hola, yo soy Avira San, canalizador de los extraterrestres antacaranos, de hecho en este momento ya terminé de pasar el limpio el segundo libro que ellos meditaron, titulado El mensaje de los extraterrestres antacaranos acerca del origen de las almas en la tierra. El tema del día de hoy es una lección acerca de la felicidad. Mi consultante dice, soy embajadora de la dicha. Si tú quieres vivir en un mundo de lágrimas y fracasos, la dicha siempre te está esperando y no ha llegado contigo es porque le tienes cerradas las puertas, las ventanas y los caminos. La dicha tiene una fuerte conexión con la sinceridad, en donde no te desproteges por medio de tu sinceridad, sino que te proteges. Decir la verdad no es desprotegerse, sino encontrar la manera de reafirmarse a uno mismo. La dicha es un estado que nosotros generamos y alimentamos desde nuestro ser espiritual, pero que lo vamos incrementando con la fuerza de la existencia. Con la fuerza de la existencia que nos rodea, como si tomamos la existencia que nos rodea a nuestro alrededor. La palabra también es parte de la felicidad. Así que no digas palabras que te desmerezcan. Si tú vives en un mundo de lágrimas y tragedias, lo primero que debes hacer es cambiar el lenguaje y dejar de llamar las lágrimas y dejar de llamar las tristezas y dejar de llamar las fracasos y dejar de llamar las tramas y dejar de llamar las pérdidas y dejar de llamar las tragedias. Tienes que elegir a las personas que concuerden contigo, porque si eres una oruguita a la que le gusta subirse a los árboles, de toda la colección posible de la creación, busca una oruga para que juntas suban árboles. Es decir, busca y encuentra la coincidencia en la persona. Si quieres vivir en un mundo de lágrimas, hay algo que se te está olvidando, porque en realidad Dios creó la creación cantando y Dios vive cantando. Y cuando los seres insisten en todo lo contrario, de todas maneras Dios les canta que no ven que me están obstaculizando la felicidad en la creación. Ustedes tienen la categórica obligación de aprender de las lágrimas, pero la felicidad siempre debe estar brillante. Debe brillar como una moneda de oro a la que le da el fuerte brillo del sol. Si quieres vivir en un mundo de dicha, felicidad y tranquilidad, asegúrate de ser honesto y verdadero. Debe ser luchón y esforzado. Ayuda a quienes no están en ese estado de felicidad. Considera que la Virgen Santísima es una de las representaciones de la felicidad en el universo y la creación. Como si ella misma fuera la dicha de Dios. Para todos aquellos que sienten que nunca les ha alcanzado la felicidad, dense cuenta de que siempre tienen a Dios junto. Que les está diciendo, mira, fíjate, aquí está. Ahora mira, aquí está. Ahora ve para allá. Aquí está. Porque si hay algo que Dios quiere, es que no solamente cada alma humana, sino también los seres de la naturaleza, los seres del universo, las conciencias de diferente tipo, alcancen niveles de dicha trascendental. Porque la felicidad y la dicha tienen una relación con lo trascendental de la creación. Que quiere decir que las cosas duren y permanezcan. Si no quieres cuidar tu propia vida o no te importa tu vida, amarrarte a la desdicha. Amarrarte a la desdicha ya es un paso. Amarrarte a la desdicha. Porque de una manera la desdicha es una especie como de lo contrario de la felicidad. Es como el otro lado del árbol. Los niños que están jugando a corretearse alrededor de un árbol grueso no ven al que está del otro lado. Así que la desdicha está de un lado y la dicha y la felicidad están del otro lado. Así que debes aprender a tomar fuerzas para tratar de adentrarte adentro de la infelicidad. Y ahí hay felicidad. Nunca te dejes llevar por nada que no sea la profunda esperanza de que mereces y debes vivir y permanecer dentro de estados de satisfacción. Puesto que tales estados tienen relación también con el agradecimiento. Y todas las emociones que han sido descritas como relacionadas con la felicidad también son parte de lo mismo. Si te la vives haciendo infelices a los demás, amargándolos, quitándoles la torta y enfriándoles la sopa, jalándoles la sábana y alejándoles el jabón para que no puedan asearse. Diciendo mentiras y acusaciones, enredando la vida, estás demoliéndote a ti mismo. Porque tú mismo contienes felicidad y dicha en tu propio ser. Si tú atentas en contra de eso en lo demás, lo estás destruyendo en ti mismo. Fíjate que no se puede vivir sin felicidad. Es un estado en la creación. Pero ojo, porque lo que nosotros entendemos espiritualmente como felicidad es una interpretación humana. Pero hay muchas otras interpretaciones de esta realidad y de este derecho de la creación. Es decir, la felicidad se pronuncia en varios lenguajes y con varios nombres en diferentes lenguajes. ¡Gracias!